¿Qué tal queridos amigos del canal de YouTube de la armería MP Hunter, su armería amiga en el litoral? Hoy presentamos dos rifles que bueno, ya son viejos pero se están renovando, hacía mucho que no estaban entrando. En principio este es un Savage Axis, el modelo nuevo como verán. Cerakote Inox, viene con la culata moderna, esta que viene con el absorvedor de vibraciones, cargador, cerrojo, muy lindo rifle. Viene incluido con una mira Weaver, que es una mira de excelentísima calidad. Y bueno, este lo trajimos en 308, hay otros calibres si nos quieren preguntar. Y hay otros modelitos también, viene pagonado, pero bueno, estamos trayendo un poquito de todo, lo que pasa que estamos teniendo poco lugar en la armería como verán hasta que nos mudemos próximamente, ya les vamos a estar mostrando fotos y videos de nuestro nuevo local. Y después repusimos que esta sí es una carabinita que es la vedette de nuestras ventas, que es la Savage 64F calibre 22, es cargador de 10 tiros de quita y pon y semi-automática. Esta carabinita, una carabinita que la vendemos muchísimo, estuvo un tiempo en falta, pero ahora la repusimos. Así que no dejen de llamarnos, toquen la campanita, compártanlo con sus amigos y bueno, estamos para responderle todas las preguntas. Gracias.